la agrupación del gremio periodístico, inclusive para hablar no solamente de participación y abrir el abanico de la opinión pública y de la libertad de expresión, sino también para protección al gremio periodístico. Ante esto yo tuve conocimiento de la creación de un nuevo foro, vaya, de una nueva tribuna, Opinión 51, integrada solo por mujeres destacadas en el periodismo. Me da muchísimo, muchísimo gusto enterarme que Soledad Durazo Barceló, nuestra compañera aquí en TVD, Primera Plana, forma parte, no solamente eso, sino que es una de las principales ahí figuras o directivas de esta asociación a nivel nacional. Soledad Durazo, muchísimas gracias por tomarme esta llamada. Al contrario, Ruiz, muchas gracias. Gracias y saludos a todo el auditorio. Estás en la Ciudad de México porque esto de Opinión 51 ya venía trabajando, pero hoy hubo un anuncio oficial, Soledad. Sí, efectivamente, Opinión 51 ve la luz el pasado 6 de septiembre. Es un medio digital que reúne, por lo pronto, 80 plumas de mujeres en México, de mujeres columnistas. Esto derivado, Ruiz, de que, bueno, según un estudio que se hizo a principios del año, solo el 18% de los espacios era ocupado por mujeres en el área de opinión. Los espacios de opinión en los medios en México, solo el 18% estaban siendo ocupados por mujeres. Y, bueno, somos muchas más, pues después, pues somos el 51% de la población y sabemos muchas que realizamos esta labor de análisis, de, pues, indagar y de irnos un poco más allá de la noticia, de ver el contexto y de probablemente tratar de adivinar o crear escenarios con Bachelet en los análisis que hacemos. Y, en este sentido, Pamela Cerdeira y la, y Estepanía Lewis, que son las creadoras de esta idea, y empezaron a convocarnos a mujeres columnistas del país, principalmente gente de aquí de la Ciudad de México. Y, este, al momento somos 80, 80 mujeres que publicamos contenidos exclusivos para Opinión 51. Porque, si bien es cierto, todas tenemos nuestra actividad en diversos medios, no nada más trabajamos en Opinión 51. Los contenidos que publicamos en Opinión 51 son exclusivos. Por ejemplo, mi columna, que también se publica en www.solarazurazo.com, la que escribo para Opinión 51, es solo para Opinión 51. Porque es un medio que se distribuye a través de, 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 de suscripciones, al que tienen acceso suscriptores. Bien, bien. Bueno, Opinión 51. El 51, evidentemente, es porque del total de la población de México, el 51 por ciento son, son mujeres, ¿sí? Pero, a ver, hay figuras, hay figuras que están dentro de estas 80 iniciales participantes, pues, en esta, en esta Opinión 51. ¿Puedes mencionarles alguna de esas figuras que ya integran este grupo, Soledad? Sí, cómo no. Bueno, Benítez, Greser, Pamela Certeira, Adela Michab, Azucena Oresti, Katia de Artigues, Sandra Romandía, el sonorense también, es la directora general. Yo soy la directora editorial. Este, y, y, bueno, Jimena de Gortari, otros, otros, otros plumas también, que no nada más escriben de política, sino también otros, otros temas como espectáculo, tecnología, economía, viajes, en fin, es un, es una amalgama muy interesante el que, el que se logró, este, con, con esta convocatoria, porque, como te digo, no nada más se escribe sobre, sobre, sobre política y, 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 y temas duros, sino, pues, en general, el abanico es, es mucho, muy amplio, y con gente, pues, muy, muy reconocida, pues, qué decirte, por ejemplo, de, eh, Adela, Adela Navarro, la directora del proyecto Z en Tijuana, en fin, este, y, y, pues, evidentemente, algunos nombres que se me escapan en este, en este momento, pero, pero, eh, ya podrás darte cuenta de, de, de la calidad de las, de las plumas que están reunidas en la opinión 51, por supuesto. A ver, me detengo, permíteme, me detengo en algo, me hablabas de Sandra Romandía como directora general, y de ti, o sea, de Soledad Durazo Barceló como directora editorial, ¿así es? Así es, sí, sí, este, ¿es destacado? Bueno, las, las presidentas, bueno, las, las directoras, o ahora sí que, que las creadoras de, de esto, como te decía, Pamela Cerdera y Estefanía Lewis, de aquí, de la Ciudad de México. Pues, Soledad, ¿ya hay más sonorenses, además de ustedes dos? Eh, no, no, no. Por lo pronto, entonces, ustedes, y vaya, y vaya, pues, que son mujeres muy, muy destacadas aquí de, del estado de Sonora. Ahora, ¿cómo accedemos, entonces, a Opinión 51? www.opinion51.com, este, ahí solicitas, por ejemplo, él puede solicitar, recibir, eh, durante una semana, de manera gratuita, los contenidos, y posteriormente, ya, si te haces suscriptor, por, eh, te puedes hacer suscriptor por un mes, o un año, como desees, hay varios paquetes que, 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 se ofrecen, eh, eh, en este nuevo esquema también, Rui, de buscar, eh, eh, que los, los medios, eh, pues, también, sean, eh, apreciados en ese sentido. Muchas veces, y seguramente a ti te ha pasado, que, que, que no se quiere pagar por los contenidos de los medios, pero los contenidos, eh, pues, también, llevarlos hasta, reunirlos y llevarlos hasta ahí, ponerlos ante las audiencias, pues, implica, eh, inversión, implica trabajo, hay, hay empresa detrás, hay familias, sueldos, en fin. Y, 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 este esquema es el que están cediendo los medios, eh, a nivel mundial, de, de, de manejarse a través de suscripciones electrónicas. No, pues, en ese aspecto también están haciendo cultura, te lo, te lo, te lo aseguro. ¿Sabes qué? Como un último comentario, nada más, pues, estoy viendo entre las figuras que integran ya este grupo, pues, a, a luchadoras valientes de la libertad de expresión, que han sido también, a veces, centro, núcleo de conflictos. Por ejemplo, recientemente, la propia Azucena Oresti, amenazada por el crimen organizado de manera abierta, pública, eh, Adela Micha, yo, es decir, veo gran valentía en estas mujeres y veo mucha independencia en la opinión, eh, Soledad. Sí, la verdad es que, Ruiz, este, los, los contenidos son muy ricos, eh, eh, muy, 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 eh, respaldados por, por investigación, por datos que en determinado momento, eh, son duros en los que nos permite, y con lo que nos, eh, y permitimos basarnos, o en los que nos permitimos basarnos para, para externar opinión. Y, eh, y es un espacio también muy libre para las colaboradoras. Bien. No, no hay una línea más allá de, de, el respeto básico y las afirmaciones sustentadas en datos. Eso, eso creo que es muy, muy importante, muy valioso, y que es algo que, que tenemos que, que cuidar. Y, sobre todo, destacar cómo es posible que, eh, eh, tanto que nos critican a las mujeres que no somos capaces de unirlos. Dios de mi vida. Es, es un ejemplo de cómo, desde diferentes ópticas, desde diferentes, eh, fines, eh, temas afines, este, somos capaces de, de, de unirnos 80 mujeres por lo pronto ahora. No, y seguramente van a ser más al paso de, de las semanas y de los meses. Muchas felicidades, Soledad Durazo, ¿verdad? Eh, de manera particular, pues, eh, mucho gusto y orgullo. Tú formas parte de esta familia y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y ahí te agradezco, además, que me has tomado esta llamada. Estás allá en la Ciudad de México. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, ya en, en un rato más, ya, este, vamos a entrar al, al evento, pues, ya, digamos, formal de, de. Bien. El arranque de opinión, aunque, como te digo, ya tenemos un poquito más de un mes, eh, que, que iniciamos, y que están los contenidos ahí en la plataforma. Eh, la invitación a que se suscriban a Finer 51. Bien, pues, éxito, bueno, el éxito está garantizado. Que te vaya muy bien, gracias de nuevo. Que amable, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.